¿Cómo están amigos de youtube? Y bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo de la sección Gamers. Una vez más me encuentro con mi compañera Aileen, que ustedes ya la conocen, lo hemos visto en el vídeo del Dungeon Nightmares hace no sé cuántos meses. Muchos meses, el año pasado en realidad. Si, lo subimos para que sepa que subimos el 5 de noviembre de 2016, esa fue la fecha. Bien, hoy día vamos a jugar esta vez a Fireboy y Watergirl. Y ya sabemos cómo se juega, ¿cierto? Sí. ¿Más o menos? Con la A, la W, la W y la D. ¿Son de dos players? No sé si soy el hombre o la mujer, así que... Eso, vamos a ver, vamos a ver, porque a lo mejor si soy el de la flechita es muy probable que sea el hombre. Bueno, yo... Ahí vamos a ver... Ahí está el mago por lo menos, ahí vemos el primer objetivo. Vamos con la primera etapa. Ahí sí, que no veo bien. Vamos con la primera etapa. Ok. ¡Ah, yo soy el hombre! Al fin, es que el año pasado me tocó a mí ser el hombre. Ah, sí, de verdad, el año anterior. Ya, entonces... ¿Ya saben qué hace? ¿Ya? Yo voy a bajar por bajito de esta agüita. Aquí decía, mira, dice, eh... Lodo verde, ten cuidado con morir. Sí. Mucho ojo, mucho ojo con eso. Aquí me voy a bajar la palanquita y subo y... Oye, pero ¿quién va a subir? Espera, yo te subo. Ah, no, 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 yo subo. No se preocupe, no te preocupes, Aileen. Ah, no, yo tengo que subir. Ahí. Las mujeres primero, ya saben. Ahora yo te subo. Los hombres primero. No, los hombres de lo último. Ya, suelta, Moilín. Suelta. Te dejaré ahí. Ok, no. Suelta, suelta. Bueno, ya. Es una carrera. Yo voy a ganar. No, yo te gano. Yo voy a ganar, yo voy a ganar. No te voy a ganar. ¡Gané! ¡Uy, empate! ¡Empatamos! Bueno, lo que sea. Sí, y ahí nos aparecen letra A. Buena nota. Eso es un 7 en nuestro país. No es un 7. Ya, vamos a la siguiente ronda. Yo voy para abajo, tú para arriba. No veo. ¡Oh, oh, oh! ¡Casi! ¡Hombre, cuidado! Casi mueres. Yo te abro. Ya, ahora ábreme a mí. ¡Gracias! ¡Eso suena feo! ¡No! ¡No descate! ¡Embécil! ¡Lo siento! ¡No seas tan literal! ¡No! ¡No quiero repetirlo! ¡No! ¡Mira, me hiciste perder! ¿Por qué estás hablando tan sepo? ¡Ah! Concentración, concentración. ¡Ya, ya, ya! Disculpen. Disculpen por lo que me había dicho. Descartemos eso. ¡No! Me equivoqué. Ahí sí. ¡Anda de las nubes, Jairo! ¡Uh! ¡De nuevo! ¡Anda de las nubes, viste! Tranquilo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ábrete, 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 ábrete. ¡No! ¡Déjame subir! ¡Ahí sí, ya! ¡Ábrete, ábrete! Te dejaré a ver. ¡No me cierres! ¡Ah! ¡Esta es misión imposible! ¡Ah! ¡Tan, tan, tan! ¡Cero, cero, siete! ¡Ajente! ¡Con licencia para matarte! ¡Exacto! ¡Oh, la, la! ¡Uh! ¡Pero, Jairo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, otra vez! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Pucha, no me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡Ok, ya! ¡Vamos a la parte difícil! ¡Tú, Ailín! ¡En el... ¡Uh! ¡Casi me caí! ¡Casi perdí el balance! ¡Pucha, me dejaste mover! ¡Tienes que saber saltar, po! ¡Ya tengo que calcular! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Casi! ¡Oh, la, la! ¡Ahora! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Igual perdiste! Estuve a un centímetro de llegar ahí, maldita sea! ¡Vamos! ¡Ay, maldita sea! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡No vamos ni siquiera en el tercer nivel! ¡Oye, si estamos en el segundo para que te... para que te sepan! ¡Somos un asco! ¡Somos un manco! ¡Somos el grupo de los mancos! ¡Oye, pero Ailín! ¡Tú, tenés que abrir! ¿Por qué? A ver... Ya, bueno, a ver, intentemos... ¡Uy, ya me dejaste ahí! ¡La venganza! ¡Y ahora mejor salta tú! Voy a arriesgar yo primero... ¡Ah! ¡Ay, mío! ¡Me salté sin problemas! ¿Y yo? ¡Aprende de la maestra! ¡Ay! ¡Ya, dale! Maestra Ailín, maestra Shifu... ¡Ah! ¡Esa está muy lenta! ¡Ay, qué baile! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Perdad, frúa! ¡Tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Yo pensé que no había otro botón, menos mal, gracias Ailin Ailin salvando vidas desde los últimos años Dale, salve nuestro saludo ¡Ah, se te olvidó! De nuevo, de nuevo Ahora sí Somos el Team Pavo Real Team Pavo Real, ¿en serio no podiste escoger otro nombre? Bueno, ya, ¿qué nombre prefieres tú Ailin? Los Zeta, GoPro, XX, Combo, Mega ¡Ultra, super, 2017! Yo no sé Vamos a la tercera, vamos a la tercera etapa ¿Dónde? Shusha, ¿estoy está? Ah, tú, está ahí a la derecha Creo que dijo Shusha No me di cuenta que moriste ¡Salté en el agua equivocada! Ay, amor, mira, ahora tenemos que Ya vale, Ailin Vamos, en cruz, hola Oh, sí, vamos, oh, sí, somos los mejores Oh, sí, en tu Pavo Real Ok Yo creo que puedo bailar Yo creo que puedo estirar Al otro lado, Ailin, al otro lado Casi muero ¡Lle gané! ¡Puta! ¡Dos, uno! ¡Ahí, dos, uno! Y se le puse dos, dos Ok, vamos a la parte número cuatro Yo creo que esta es la parte en donde ya empieza a extender todo el mapa Sí, ya estamos en el medio Ahora sigamos a la siguiente Bueno, póngale play Ailin, vas a tener que... Sí, exactamente Hay un nivel que no sabemos cómo se pasa Pero qué cara... ¡Ahí sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver más Eh, sí Necesitas abrir porque hay un diamante rojo en la izquierda Muy arriba ¡Oh! ¿Qué hice? No, sí, tienes que pegarle a esa... ¡Ah, no, no, no! Ah, ya Darle a esa palanca tienes que... Ah, Ailin, ¿me cerraste? ¡Oh! A ver por acá, pip Y a ver por ahí, yap ¡Yap! ¡Yay! ¡Wala! ¡Listo, pasamos! ¡Yuhuu! Una vez más una letra A ¿Cuántos ya tenemos? Ya tenemos como casi siete o ocho parece Ya mira, ahora si ves Se extendió casi todo el mapa ¿Cuál piensas tú, Ailin, en qué tema vamos? Zapatito, ahí está Zapatito, cojimito Nada, sé qué más Me estoy sola esa parte Ya, 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 ya lo hago De team, marine, de dos, team, we ¡Ey, soy ma de team! ¡Tá, carará, carará, cará, we! Ya, vamos con esta Bueno, ya Ya Bueno, les digo mejor Nunca me hagas elegir a mí Me demoro mucho Ok ¡Manko! ¡Por qué siempre no me pico en el agua! ¡Por qué es un manco! ¡Cuidado! ¿Cómo gritas? ¡Uh, uh, uh, lala! Bien, ahora, ¿dónde me voy acá? ¡Ay! Yo voy a Hay pelotitas A lo mejor yo tiro, parece A ver, ¿qué pasa si tiro yo? Ahí Se abre acá ¡Ah, bloquea! Es al revés Primero se bloquea Y después la pelota va para abajo ¡Entendí! ¡Vámosla! ¡De nuevo! ¡De nuevo! Por eso ¡Ah, mira! Voy como el circo ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Mmm! Ya, pero empújate ¡Empújate! ¡Ay, que vení para acá! Ahora sí, Aileen, mira Se abrió la parte blanca ¡Muy bien! ¿Qué hago yo entonces? ¡Ah, devuelvo! ¡Aquí! ¡Te moriste! ¡Ibamos pasándola bien! ¡De nuevo! ¡Muy bien! Ahora sí Ya cachamos bien Cómo tiene que hacer ¡Ay, que hiciste! ¡Ay, que ya me morí! ¡Vaya, apúntale de nuevo! ¡Apúntale de nuevo! ¡Ay! ¿Quién es la manca ahora? ¡Ey, sí! ¡Jujú! ¡Y, sí! ¡Y, sí! Ahora yo tiro esta cosa Y yo empujo esto Mientras Como mi diamante Ahora hay que tener cuidado Aquí Al retroceder Sí Porque si nos caemos Ya somos yetas Bien, ahora sí Vamos a seguir A la A la Luz Ailín ¡Luz Ailín! Hashtag Luz Ailín Ah, este es mi lugar Este es mi territorio Ah, abren los dos Sí, las dos puertas ¡Oh, oh! Carrerita ¡No! ¡Me bajé! Soy tan pro ¡Yuh! ¡Tiene! Listo ¡Tiene, tiene, tiene, tiene! Siguiente etapa, Ailín Aquí Continuemos nuestra trilogía ¡Oh! Ahora viene con viento y todo ¡Mira la parte de abajo! ¡Oh, ya veo! ¡Ay, acá! ¡Casi me caí! ¡Cuidado, mancailín! ¿Qué es esto? ¡Auxilio! ¡He quedado atrapada! ¡Ay, no! ¿Qué hice? Creo que tú tienes que desactivar algo Para que... Yo creo que sí Ahí está la palanca Yo creo que esa palanca dispara el viento Soy tan pro que igual estoy avanzando Ahí está ¡Listo! ¡Yeeh! ¡Yepi! ¡Uh! ¡Casi! Casi caigo al agua A tu territorio ¿Qué hago acá? Hay que saltar Hay que saltar Hay que... Aquí hay... Aquí se puso difícil Hay que hacer parkour Parkour ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Buena! ¡Qué bien! ¡Va! ¡Me equivoqué! ¡Esa era mi puerta! ¡Perdón! Vamos a la penúltima De la línea primera Ya Mira como baila Lailín Yeah, yeah Baila como el artil rapero Yeah, yeah Vamos con el juego mejor ¿Cómo lo saco acá? Ah, espera ya Vamos con el juego ¿Vas a estar en mi lava? Mira como delizo ¡Wii! ¡Uh! Esta es la parte difícil ¡Ay! El balance de mi... ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Mira lo que me hiciste! Yo ya estoy en mi puerta ¡Ay! 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 Bueno Te voy a dejar esto para el final Tienes que recoger todos los diamantes En eso estoy ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¡Te caíste! Para ser uno de los perritos Mira en la próxima vez Ah, creo que ya sé dónde hay que saltar Hay que saltar justo en medio de esas tapitas Ah, claro Quizás esa Para evitar el balanceo ¡Chucha, chucha! ¡Oh la la! Casi te vié Pero me fui para abajo Me fui para abajo Me fui para abajo ¡Ay, por favor! Muy despacito Ahí sí Delizante A la Michael Jackson Este tronco se está moviendo solo Efectos paranormales Espera Ya Ya, lo tengo ¡Lo tengo! ¡Listo, Aileen! ¡Eeeh! ¡Bá! ¡Te pegaste la cabeza! ¡Sí! ¡Vamos, Aileen! ¡Go, Aileen! ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Eso fue inmortal! ¡Pero se te está deslizando! ¡Cuidado! Pero casi muere Ahora sí Yo estaba esperando Yo estaba despegando la puerta ¡Gucha! Será mucho intento Va a ser 20 minutos de grabación O una hora Porque vamos a tratar de pasar Todas las etapas Totalmente difíciles ¡Sí! Porque somos el dúo Power Real Ya, en este momento Aileen nuevamente Me acaba de Conseguir todo Su Su difícil desafío Pero mira como dejó La Aileen como siempre Lo noto por su risa maniobra Pero bueno Como dice el dicho Hay que jugársela Uno ¡Uno! ¡Vamos, Jairo! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Jairo! ¡Goro! ¡Jairo! Te voy a ganar, Aileen ¡Tú puedes! ¡Puta! ¡Huera! ¡Huera! ¡Ja! ¡No! ¡CTM, ah! Jairo Llevamos más de 255.000 millones de muertes por su culpa ¿Y ahora lo sentimos? ¿Cuántos de... 254.000 millones 2.1 Go Pro No sé qué Oh, oh Oh, la, la Mi caté volando y las patitas Mis patitas vaciadas Mis patitas vaciadas Uno, dale, ahora sí Ahora sí que sí Oh, la, la Oh, no, 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 no What? Bien, soy Liz Pecos paranormales Que carajo pasa aquí Solo muere ya, muere ya Iba a saltar justo Buena Tetue Lo callaron Te pillado por compadre Esta es nuestro compañero Pablito el Tetue Más conocido como Tetue Tetue 2.0 Recargado Hashtag Tetue La música tiene Ahora sí ¿Por qué siempre pierdo la primera? Porque eres el dios manco Debería ser una carrera de fantasma O de, ¿cómo se dice? Vuelo Bueno, algo así Y Morito de nuevo Última oportunidad Si no consigo Chao Pero primero vas tú bailando Au, me pecaste Solamente te dejé uno en movimiento No creo que se te haga tan difícil Vamos, tú puedes Y lo hicimos Y lo hicimos I believe I believe I can fly I believe I can start the sky I believe I can fly ¿Qué chucha? No sé Tenía ganas de celebrar Sí, abracito Al estilo Ailín Sí, abracito Lo hicimos Venga, ya pagábamos la puta ¡Ah, me pecaste los lentes! Perdón Ya Vamos a la última etapa De la primera parte ¡Ah, no me noto tan difícil! ¿Qué crees tú Ailín? Mmm, curioso Curioso Hay que ver Abajo encontramos cuatro palancas ¿Qué pasa, Sheila? No me pepe Cae una piedra Y si abro la... Ah, no, el verde es el segundo... Sí Es como un puzzle ¡Ah, yo recuerdo esa! ¡Oh, espera, espera, espera! Si yo tengo que correr eso Y caer para formar una torre Sí Para poder alcanzar el botón dorado El botón dorado Exactamente ¿Y qué hago yo mientras? Tú tienes que... Tú eres la encargada de abrir las palanquetas Ah, ¿verdad? La movidera de palanquetas Ahí está, mira, mira He estudiado toda mi vida He estudiado en la escuela de Harvard Para poder moverme Listo, Ailín Abre la palanca naranja ¡Ah, pa, 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 pa! Me gusta la hueá, me dejiste todo ¡Ah! 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 Pensé que era... ¡Oh! Bueno, ya ¡Otra vez! ¡Ah! Ya, ahora sí Empezamos de nuevo Trato de no pitearme la escalera otra vez Ah, no, espérate, Ailín Abre primero el morado Ok ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! Trombosis Oh, trombosis ¡Oh! ¡Scupie! ¿Te ocupiste? Sí Agilí en el guanaco Uy, aquí no me dimos cuenta ¿Y ahora cuál abro el...? El... 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 El verde Está frayado El verde, sí Adel Green Verde es el color No estamos en clase de inglés Profesora Jairo Un poquito más para acá Yo creo que por aquí estaría bien Ya, ahora sí, ábrela Abre la naranjita, por favor ¡Tripa! Listo, ahora... Mis tripas me groñan Ahora abre la tripa azul ¿La qué? ¿La tripa? Abre la cuestión azul La tripa La tripa Despacito, despacito, despacito ¡Vuala! Suave, suavecito Me voy pegando Poqueto, poqueto No me voy a meter ¡Yeah! No me sé las letras Eh... Ailín, vas a tener que abrir el... La blanquita de arriba La blanquita Eso voy a hacer ¿Para qué onda? ¡Ah, no! ¡Pues era esa! Me equivoqué Ahí está Listo, ahora podemos salir de aquí en paz En paz Ah, pero Ailín Ailín, ábremela, por favor Alimenticia Te he demandado Porque eres mi padre Mi teddy Ábreme la puerta Ella, tendré compasión contigo Gracias Ailín Que eres bien malo Y te gané otra vez Bueno, chiquillos Después de tantos niveles Y después de pasar tantos obstáculos Completamente difíciles Nos vamos a dejar hasta aquí Yo creo que somos los peores gamers del mundo Supongo Sí, por lo menos vamos a cerrar este video De la sección gamers Con Ailín pegado a la pared No sé qué carajo está pasando No te metas con mi pared Bueno, dejemos este video hasta aquí Esto fue Fireboy and Watergirl Nos vemos hasta el próximo video de la sección gamers Si te gustó, dale dedito arriba Like Ailín, así Y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere Hasta el próximo video de la sección gamers Adiósito Adiósito Ailín Bye bye No, no Bye 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 No, no